El presentador recordó el mal momento que está atravesando, aunque a Annabelle Pantoja ayer, con la muerte de su padre Bernardo, se le ha detenido el mundo. Lo cierto es que en el espectáculo hay una frase que dice, el show debe continuar. Es por eso que anoche, en Telecinco, tuvo lugar otra gala del Media Fest Night Fever. La influencer debía participar del programa, pero, al ser en directo, obviamente ella no estuvo presente. Jorge Javier Vázquez fue el encargado de poner en palabras lo que estaba sucediendo. Como os habréis dado cuenta falta a Annabelle Pantoja. Como sabéis, su padre Bernardo ha fallecido esta mañana. Ella está en Sevilla con toda su familia. Por eso, y de forma excepcional, no va a concursar hoy, el presentador. Además, señaló que el equipo del programa había decidido dedicarle esta gala a Annabelle Pantoja. Te dedicamos el programa de hoy. A ti y a toda tu familia. Nuestras palabras de consuelo van a ser en forma de canción. Esta noche Annabelle va por ti. Junto a Jorge Javier Vázquez se encontraba a Adela González, quien también ha querido dejar su mensaje para a Annabelle Pantoja. Un beso enorme. Un beso gigante. El mejor homenaje que podemos hacerle es ofrecerle un súper espectáculo y tenemos todos los elementos. Artistas de primera línea y concursantes dispuestos a dejarse la piel. Con el corazón destrozado. Lejos del plató del Media Fest Night Fever y de todos los mensajes de consuelo de Jorge Javier Vázquez y el resto de los integrantes del programa, Annabelle Pantoja está transitando su dolor como puede. Este desenlace era cuestión de tiempo, ya que este año la salud de Bernardo Pantoja no había estado bien e incluso mientras Annabelle Pantoja estaba concursando en Supervivientes él estuvo ingresado y en una situación difícil. Pero no por eso en el momento que sucede es menos doloroso. Bernardo Pantoja falleció ayer por la mañana, rodeado de sus afectos más cercanos, aunque como no podía ser menos en una familia tan polémica, se dice que tanto en el hospital como en el tanatorio ha habido algunos rifirrafes con Junco, la viuda de Bernardo.